¡Eh! 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 Niños vengan y canten, canten conmigo Niños vengan y canten que el programa va a comenzar Niños vengan y canten, canten conmigo Niños vengan y canten que el programa va a comenzar KIDS Vida Kids, KIDS Vida Kids, KIDS Vida Kids Ya va a comenzar, sí Hola, ¿cómo están? Muy bien Mis queridos sobrinos y sobrinas Hola, 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 ¿cómo están? Muy bien Mis queridos sobrinos y sobrinas Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas de todo Exacto ¿Cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas? Bien Iniciamos una vez más este programa de hoy Muy especial para la madre del cielo Para nuestra madre, para nuestra protectora, la Virgen de las Mercedes Hoy celebramos el Día de la Virgen de las Mercedes Mi tía, ¿cómo te sientes hoy día? ¿Sabes, tía? Me está acordando algo A ver, ¿qué? Que mi esposo cumpleaños ese mismo día Ah, pues Es el Día de la Mercedes, nació ese día Que hoy Muy bien, como súper mega bemisionar el cumpleaños de mi esposo Claro que sí, igual que la mami de Alambrito está de cumpleaños el Día de las Mercedes De la señora intrépida, la madre intrépida A ver, ¿cómo te sientes? Y yo sé quién más cumpleaños ¿Quién más? Todas las personas que se llamen Mercedes Es su día Hoy, hoy, hoy Es su día Todas las que se llamen Mercedes Ok, a ver, Popita Y de apodo le dicen Mecho Mecho Yo estoy feliz porque una vez más estamos aquí en Vida Kids El programa de los niños Iniciamos nuestro trabajo, nuestro programa en las manos de Papito Dios Como siempre, recordándoles que no se vayan de ahí Porque tenemos un programa muy especial Papito Dios, gracias te doy por este nuevo día Papito Dios, te pido que hoy seas tú mi guía Y mil gracias te doy por todo lo que soy Papito Dios, papito Dios, te pedimos en este día Por todas aquellas personas que se llaman Mercedes Te pedimos que al igual la Virgen de las Mercedes Protege a todo el que está extraviado A todo el que está perdido Que tú lo lleves a buen fin en el nombre de la Virgen de las Mercedes Y muy gracias te doy por todo lo que soy Oh Papito Dios, amén Así comenzamos otro Vida Kids ¡El programa de los niños! ¡Sí! Ahora en Vida Kids, efemérides En la efemérides de hoy tenemos que la Virgen de la Merced O Nuestra Señora de las Mercedes Es una advocación mariana Venerada por los católicos como la bienaventurada Virgen María También es conocida como Virgen de la Misericordia Y su fiesta se celebra el 24 de septiembre Considerada desde el 1844 La patrona de la República Dominicana La Virgen de la Merced O Nuestra Señora de las Mercedes Es la madre espiritual de miles de dominicanos y dominicanas Que profesan la fe católica Donde cada 24 de septiembre En el país se celebra el Día de las Mercedes Quien es la santa más antigua Posee el título Mariano la Merced Que se remonta a la fundación de la orden religiosa de los mercedarios El 10 de agosto de 1218 En Barcelona, España Ahora en Vida Kids Titirizón Hola, hola, hola Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, tía, ¿yo estoy bien, tía? Muy bien, yo feliz de estar otra vez en un titirizón contigo Lucas, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ay, tía, mire, yo he aprendido mucho con el Padre Santi Ay, sí, a mí me encanta Déjame arreglarte el cuello aquí un poquito Ay, por favor Sí, tan lindo Lucas, cuéntame, ¿qué has aprendido con el Padre Santi? Que yo aprendí que la Virgen de las Mercedes Apareció en el siglo XIII Así es Y se le apareció a San Pedro Nolasco Así es Y entonces, él fundó la orden de las merced Y tú sabes qué significa la merced No, bueno Eso no lo aprendiste con el Padre Santi No me acuerdo, no me acuerdo Significa misericordia 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 y favor Exactamente ¡Guau! Porque le hacían a los presos, específicamente, las mercedes, nace así, para hacer favores, para hacer misericordia a los presos, a los que están cautivos Sí, a los que están, ay sí, es verdad, San Pedro Nolasco iba a las cárceles y si había un preso, él pedía que lo liberaran y él se quedaba pagando su condena Así es, es verdad Eso mismo me lo enseñó el Padre Santi También, pero Santi te enseña mucho Sí, tía, y le digo otra, que la orden se fundó el 10 de agosto de 1218 Así es, pero demasiado que tú aprendes, Lucas Ay sí Me encanta Y también me hace una más Una más, una más Dime una más Que la Virgen de las Mercedes es patrona de más de 20 países alrededor del mundo Guau, o sea que no es solamente aquí como la Virgen de la Altagracia, por ejemplo, creo que la Virgen de la Altagracia es solo en el pueblo dominicano Y bueno, eso, tengo que hablar con Padre Santi a veces Vamos a buscar ese dato Porque no tengo ese dato Y estoy muy feliz, tía ¿Por qué? Porque hoy se celebra el Día de las Mercedes Así es, qué lindo Y así yo te digo adiós, tía Ay, yo también, y todos decimos en casita adiós con esta canción del titirizón Titirizón, 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 titirizón Titirizón, 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 titirizón ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! Este es el Vida Kids ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! Ahora en Vida Kids, el valor de la semana Hola Vida Kids, yo soy Javieris Y yo soy Vicky Y esto es el valor de la semana Que es la caridad La caridad es esa actitud de quien obra desinteresadamente en favor del prójimo y sin esperar nada a cambio ¡Sí, Javieris! Cuando tenemos caridad somos leales y bondadosos Vida Kidsenses, sabían que Jesús fue nuestro ejemplo de cómo debemos sentir y cómo debemos tratar a las demás personas Sí, Vicky, y algunos ejemplos de calidad son Dar comida al hambriento y donar juguetes siempre y cuando sean de buena calidad También donar ropa y artículos personales en buen estado a personas que realmente lo necesitan Y también brindar ayuda en situaciones de riesgo, como por ejemplo incendios Y esto fue el valor de la semana No te pierdas Vida Kids, el programa de los niños ¡Sí! Y llegó el momento de la diversión aquí en Vida Kids Porque ahora vamos a jugar un juego que se llama el juego Challenge Espera, espera, espera Explícame, ¿qué es el juego Challenge? El juego Challenge es que todo el mundo en las redes está haciendo este juego Sobre todo en familia Y aquí en Vida Kids lo vamos a hacer ahora y lo vamos a explicar Ok, ese es el reto que está ahora mismo en las redes que todo el mundo lo está haciendo Exacto Lo vamos a realizar aquí, pero en equipo Todo el mundo no Las personas inteligentes Pero muchacha Entonces lo vamos a hacer el equipo Vida y el equipo Kids Exacto, es fácil Miren aquí, aquí tenemos un vaso de agua y tenemos dos botellas de agua Entonces el equipo que logre rebosar el vaso se le dice Chan chan, 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 chan Entonces gana el equipo opuesto que no rebosó el vaso Eso lo pueden hacer en casita, es súper, súper divertido Así que vamos a ver con cuál equipo comenzamos Con Ete Ete, mira, es de Ete y Ete Ok, atiende, piedra, papel o tijera Vamos a ver Piedra, papel o tijera Ete Ok, ok Mira, esto tuvo agua, comienza, vamos a ver A jugar, una, dos y tres A jugar Ok, ya Ve atrás, ve atrás, ve atrás Ya, ya, ve atrás, ve atrás Vamos a ver No lo puede rebosar Ya, ya, ya Vamos a ver El cielo rebosó se pierde Un poquito Ya, ya Vamos a ver Bueno, bueno, bueno Ya, ok, vamos a ver Carlos, un poquito, Carlos Carlos, por aquí, por aquí, por aquí Carlos, un poquito, vamos a ver Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito Un poquito, Carlos, vamos a ver Bien Un poquito, un poquito Vamos a ver Vamos a ver Un poquitito, un poquitito, un poquitito. 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 María, pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios. Un poquitito, un poquitito. Un poquitito, un poquitito. Un poquitito, un poquitito, un poquitito. Un poquitito, un poquitito, un poquitito. Se celebra la Virgen de las Mercedes como patrona del pueblo dominicano. Y colorín colorado, este cuento corto se ha acabado. ¿Tienen alguna pregunta? Yo no tengo. Ah, porque yo hiciste así, yo pensé que tú ibas a hablar. Dime, Albert. No, yo quiero decir que mi abuelo, el apellido de mi abuelo era Nolasco, en paz descanse. Ah, pues qué bien. Fue familia de San Pedro Nolasco. ¿Alguien más quiere decir algo? Eh... Muy bien. O en el día de hoy, todo el mundo a celebrar el Día de las Mercedes. Ah, ok, ya tengo la palabra. ¿Por qué en esas épocas metían presa a la gente que adoraba a Jesús? Bueno, porque había una lucha de poder y, por ejemplo, el que estaba en el poder primero decía, aquí hay que hacer lo que ellos digan. Y entonces, como los subarternos hacían otra cosa, él usaba su poder y metía preso a todo el que no estaba de acuerdo con él. Como Trujillo. Como Trujillo. Y ahí la mayoría de veces surgen guerras civiles. Exactamente. La incisión y la descoordinación entre... Muy bien. ...las personas. Yo quiero decir algo. El rey, el rey, él pensaba que las personas que creían en Jesús, él pensaba que lo estaban adorando y él no quería que adoraran a otra persona, que él solo quería que adoraran a él. Exactamente, estaba celoso. Pues, les invito a todos, papi y mami, a llevar a sus niños en este día a la fiesta de la Virgen de las Mercedes, que vamos a pedirle su favor, que bendiga al pueblo dominicano, que nos ayude, que nos dé todos los favores que deseemos. Y no quiero terminar con esta canción del Corito Chichigua, que dice... María de la Merced, regala la libertad a los que cautivo están, regala tu amor. Y hasta aquí, el cuento con la tía. No le cambies, no le cambies, porque... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que antes de que usted comenzara a cantar, Rosmir quería decir algo. Perdón, Rosmir. Sí, que me gustaría decir que sobre lo mismo que dijo Carla, que en aquella época, hace muchos tiempos atrás, en Egipto, tenían un rey que era más o menos como un dictador, que no dejabas que las demás personas fueran creyentes de otras religiones. Exactamente, ese era el rey Nabucodonosor. Y hasta aquí, el cuento con la tía. ¡Sí! Ahora, en Vida Kids, chistecitos. Vida Kidsenses, y volvemos aquí en Vida Kids, y un segmento que me gusta mucho porque nos hace... ¿Cuál es el segmento que te gusta mucho? ¿El segmento? ¿Cuál es el segmento que te gusta mucho? ¿Con Albert? ¿Con quién? ¿Cuenta? ¿De qué? ¡Cuenta! ¡No! No, no, no. No, también Amir hace trabalenguas. ¡Bravo! El segmento está creciendo. Sí, cuentos y trabalenguas. Ok. Trabaluenga, es trabaluenga. Es trabalenguas. ¿Eh? Trabaluenga. Se nota que estás trabajando con los trabalenguas. Sí, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Y tenemos invitados también hoy. Tenemos a Brian. A Brian. Y también tenemos a Carla. Carla, cuenta cuentos. Hola, Albert. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias al cielo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mira, Albert, cuéntanos un cuento o cuéntanos un chiste. ¿Cuál de los tres dos es? Había un señor que era... No, 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 pero espérate, contigo se comienza de esta manera. Y para Albert Cuenta Cuento, este es el chiste número uno. Era así una vez, un hombre tan feo, pero tan feo, que le llamaban caja fuerte, porque nadie le encontraba la combinación. Ese niño, ¿de dónde lo sacaron? Albert, tú no puedes venir aquí a hablar de escarchín, porque la combinación del nunca se encuentra. Era tan feo, pero tan feo, que le dijeron, muchachos, tú casi te estás pareciendo a Brian. Brian, no. No te haga bullying. No, no, no. Y seguimos allá con... Vamos, entonces decimos... No se hace bullying, se hace bowling. Oye, se hace bowling. Es bullying, porque se burlan. Ah, bullying. Ok. El segundo chiste de Albert, dice así... Número dos. Había un señor que en la calle se encontró una pulsera de oro y de diamantes, entonces estaba en un juicio, y el fiscal le preguntó, ¿y por qué no la dejó o buscó a algún dueño? Es que decía, tuya para siempre. Y seguimos con el chiste número... Había un señor que tenía tres hijos que era rico, y entonces le dijo a sus hijos que cuando él se muriera, que cada uno que le echaran 25 mil pesos en el ataúd. Los dos hermanos, los mayores, no quisieron hacer caso, pero el menor sí hizo caso. Y le dijeron, ah, entonces tú sí le vas a echar los 25 mil pesos. Y el hermano menor dice, no, mucho más. Le voy a dar la tarjeta de oro y que se compre lo que quiera. Y ahora viene nuestro amigo... ¿Tú sabías algo? Nuestro amigo trabalenguista siempre anda rápido. Es calchín, es calchín. Un paréntesis, un paréntesis. Así cualquiera resucita por la tarjeta. Mira, fofita, que nuestro amigo trabalenguista, él siempre anda rápido, que tú no me adivinas por qué. Porque anda a mil por hora. No, porque anda a mil por hora. Hola, a mil. Yo ando a mil, yo ando a millón. ¡Ah, muy bien! Dime, a mil, cuéntamelo todo. Hoy vamos a hacer un trabalenguas, ¿está bien? O digo, los que tú tengas preparados. Yo tengo dos. Dos trabalenguas, qué bueno. ¿Cuál es el primero entonces? Y ahora vamos con a mil con el número uno. Juan tuvo un tubo y el tubo se rompió para recuperar el tubo que tuvo. Tuvo que comprar un tubo igual al tubo que se le rompió. Espérate, espérate, porque yo no entendí el tubo de todos los tubos que él tenía con los tubos, porque cuando tenía el tubo, después que el tubo lo tuvo, y después que el tubo lo tuvo, se rompió. Se rompió. Y tú tienes que entenderme, porque yo tengo que entenderte, porque si yo no te entiendo, tú no me entiendes. Yo no te entiendo, tú no me entendiste. Tú me entendiste, ¿verdad? Ella dice más o menos. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo es Carla? Vamos a ver. Mira para allá, vamos a ver. Mira para allá. Me entendió. Vamos, Carla. Dímelo otra vez. ¿Te entendiste? Dilo, dilo de nuevo. Juan tuvo un tubo y el tubo se le rompió. Para recuperar el tubo que tuvo, ¿tuvo que comprar un tubo igual al tubo que se le rompió? Exactamente. Yo me lo sé ya. Espérate, espérate. Ok. Juan tuvo un tubo y el tubo se le rompió. Entonces, para... Y tuvo que comprar un... Yo, 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 yo quiero, yo quiero. Yo creo que yo soy... Yo me lo sé, yo me lo sé, yo me lo sé. Juan tuvo un tubo y el tubo se le rompió. Y el Juan tuvo que comprar un tubo que se rompió el tubo porque el tubo se le rompió. Más o menos. Pero lo intenté. Más o menos. Vamos a ver. Déjalo que lo haga. Vamos a ver, Brian. Juan tuvo un tubo y cuando se le rompió el tubo, tuvo que comprar otro tubo que se parecía al otro tubo. También saliste de abajo de una patana, como dice. Ya lo entendí. Y seguimos con nuestro amigo, el trabalenguista, que siempre anda rápido. Amir. Pero este es el trabalengua número dos. Dime, Amir, el trabalengua número dos, por favor. Los cojines de la reina, los cajones del sultac. ¿Qué cojines, qué cajones, en qué cajonera van? Ay, mi madre. Ese yo no lo puedo decir. Tú lo puedes decir, Brian. Los cojines de la reina, los cajones del sultán. Los cojines, los cajones, en qué cajonera van. Muy bien. Tú lo puedes decir, Carla. Los cojines de la reina, los cajones del sultán. ¿Qué cojines, qué cajones, en qué cajonera van? Muy bien. Álvaro, dale Álvaro a ver. Los cojines de la reina, los cajones del sultán. ¿Qué cojines, qué cajones, en qué cajonera van? Ah, muy bien. Y tú te lo sabes. Sí, yo me lo sé, pero ya no hay tiempo Para seguir Pero dilo Yo me lo sé Que lo diga Cuenta cuentos sus redes sociales Mis redes sociales son Youtube, Facebook, Instagram Respira profundo otra vez Recuerda lo que yo te dije Respira por la nariz Exhala por la boca Inspira por la nariz Exhala por la boca Y ahora mira de frente Y ahora vamos a ver Una, dos y tres al pasito Mis redes sociales son Youtube, Facebook E Instagram Y me pueden encontrar en las tres Como Albert Excelente Y usted tiene redes también señor trabalenguista Que anda rápido Me pueden seguir en Instagram Como Amir Ismael RD Y Amir Trabalenguas Amir Trabalenguas Ese es en Instagram, verdad Y el otro es Amir RD En Instagram Ah, que tú tienes dos Oh, mira que bien Amir RD y Amir En Amir Trabalenguas subo las cosas Subo los trabalenguas Y en Amir RD subo todas las actividades Muy bien Y ha sido todo por hoy Porque nos tenemos que ir Así que chicos Sigan aquí En Vida Kids El programa de los niños ¡Sí! ¡Sí! Ahora en Vida Kids, Catequiz con el Padre Santi. Hola amigos y amigas, estamos aquí un día más en este tu segmento Catequiz, para seguir aprendiendo muchas cosas de Jesús y de la Iglesia. Hace unos días estuvimos conociendo la figura de la Virgen María, la mamá de Jesús. Y seguramente que eso nos produce muchas preguntas y muchos interrogantes. Por eso, en torno a la figura de María, la mamá de Jesús y nuestra mamá, yo les quiero contar también algunas otras cosas. ¿No han oído ustedes hablar que a la Virgen se les llama de muchas maneras? ¿No se han fijado que a la Virgen se les llama Fátima, Lourdes, Guadalupe, Altagracia, Mercedes? Como que la Virgen tiene demasiados nombres. ¿Y qué pasa? Que Dios le puso todos esos nombres cuando nació, o sus papás, Joaquín y Ana, la llevaron al templo. Y dijeron, tú te vas a llamar Mercedes, Guadalupe, Altagracia, Fátima, Lourdes. ¿Será eso? No, no es eso. Cuando le ponemos todos esos nombres a la Virgen María, es porque estamos destacando en ella alguna cualidad. O estamos haciendo referencia a algún lugar en donde ella ha nacido, o donde, mejor dicho, ella se ha aparecido. Ella ha hecho nacer en algún lugar la fe y eso provoca que la gente de ese lugar la invoque y la venere en ese espacio. Les vamos a poner algunos ejemplos para que lo entendamos. Y probablemente muchas de ustedes, sobre todo las muchachas, se van a identificar porque dicen, ¡Ay, ese es mi nombre! Claro, porque muchas niñas les ponen nombres de la Virgen María. Por ejemplo, tenemos la Virgen del Rosario. Sí, le llamamos la Virgen del Rosario porque ella se le representa con un rosario en la mano y nos invita a rezar esas Ave Marías, esos misterios de la vida de Jesús, que nos ayudan a encontrarnos y a comunicarnos con Dios. De ahí que le llamemos la Virgen del Rosario. Hay otra que le llamamos la Virgen de Guadalupe. Se apareció allá, en Guadalupe, en México, y se le apareció a un muchacho, a un pastor que andaba por allí, se llamaba Juan Diego, y él vio que la Virgen le estaba mandando un mensaje especial, de que le hiciera allí un templo y de que la veneraran allí. Y de ahí conocemos a la Virgen de Guadalupe, que está muy extendida por todo el continente americano. La Virgen de Guadalupe, claro que sí. Luego tenemos, por ejemplo, en Europa, tenemos la Virgen de Fátima y la Virgen de Lourdes. Una está en Francia y la otra está en Portugal. Y son dos lugares en donde la Virgen se apareció, en este caso de forma coincidente, a unos niños pequeños y les dijo a esos niños, ustedes van a fomentar la veneración a mi figura, a mi persona, porque yo les voy a acercar más a Dios. Y de ahí surge el santuario y la basílica y aquel espacio tan grande que hay allí en Lourdes y también el de Fátima. Pero también les llamamos a la Virgen Inmaculada. ¿No han oído nunca ese nombre? La Inmaculada Concepción de María. Y eso nos recuerda que María nació sin pecado original. María era no buena, buenísima, 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 porque no tenía ningún pecado desde el origen de su nacimiento. También le llamamos la Virgen del Pilar. ¿Por qué el Pilar? ¿Qué es un Pilar? En una construcción, un Pilar es una columna que se pone para que se sostenga el edificio. Pues es que María es como un Pilar, como una columna para nosotros que sostiene el edificio de nuestra fe, que sostiene a la Iglesia. Por eso la llamamos la Virgen del Pilar. Y hay otras dos advocaciones, o otros dos nombres que le damos a la Virgen, que son Virgen de las Mercedes y Virgen de la Altagracia. Pero eso lo vamos a dejar para una próxima ocasión, porque tanto la Virgen de la Mercedes como la Virgen de la Altagracia, aquí en nuestro país, en República Dominicana, les tenemos un cariño muy especial y merece la pena que las conozcamos mucho más de cerca. Así que, amigos, un día más, con Jesús a tu lado, esta Catequiz se ha acabado. Bienvenidos a un encuentro con Vicky. Para los que no me conocen, yo soy Susminche, y en esta Mi Cocina poso cosas mágicas. El día de hoy vamos a preparar, creo que piruletas de manzana. Sí. Piruletas de manzanas, hoy vamos a cocinar. Con mi amiga Vicky, la vamos a preparar. Oye, Vicky. Dime, Angie. Piruletas de manzanas, hoy vamos a cocinar. Gracias, Angie, por esta linda canción. Bien. ¿Cuántos años tienes, tú en seis? Ok, esta receta es perfecta para hacerla nosotras dos. Ok. Los ingredientes que necesitamos en esta receta son chocolate derretido, palitas de helado, manzana cortada en rebanadas, almendras fileteadas, sprinkles, y chocolate en una manca para decorar. Hola, ya vamos a comenzar a preparar. Vamos a hacer dos palitas cada una. Como tenemos cuatro, vamos a hacer dos cada una. Agarro una regonada. ¿Listo? Y en la barquita que se llevó, le vas a poner la paleta. Aquí. Mira, aquí, ahí. Piruletas de manzanas, hoy vamos a cocinar. Con mi amiga Vicky, la vamos a preparar. Oye, Vicky. Dime, Angie. Piruleta de manzanas, hoy vamos a cocinar. No, 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 no. Esto es para degustar Esta rico Delicioso Me encantó esta receta ¿La volverías a hacer? Sí Espero que también ustedes la hagan en sus casas Yany Vamos a hacer mi eslogan final ¿Qué es? Vamos a hacer una práctica Barriguita llena, corazón contento Ahora sí Barriguita llena, corazón contento Bye Bye, bye, bye Bye, 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 bye Cantemos todos juntos Adiós, adiós, adiós Cantemos todos juntos Adiós, adiós, adiós Así terminamos nuestro programa el día de hoy ¿Qué fue lo que más les gustó a los niños? ¿Qué te gustó a ti? El dulce encuentro con Vicky Wow ¿Y qué le gustó a Vicky? A mí lo que más me gustó es todo lo que aprendimos sobre la Virgen de las Mercedes Ay sí, porque hoy es 24 de septiembre Felicidades otra vez a todas las Mercedes Claro, claro A todos los que se llaman Mercedes ¿Tú quieres decir algo más? Sí, que ya aprendí mucho sobre el valor de la semana Que fue la caridad La caridad Y creo que la tía Yoselin tiene que felicitar otra vez a quién? A su esposo Claro Claro, porque después me dicen No, me mandaste mis felicitaciones, mi amor Claro, para que lo vea ahora A mi cuñada que está allá en Providence también Felicidades que también te llama Mercedes Felicidades Perfecto Te quiero muchísimo Vida, salud para ti Perfecto Y Asli, ¿qué tú aprendiste hoy? Asli, cuéntame Ya Asli dijo lo que aprendió ¿Qué es que ella aprendió? Carla, ¿qué quieres decir? Mira, mirando allá, Carla Que yo me siento súper mega Hey! 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 Super mega bien Hey! Super mega bien Hey! Super mega bien Hey! Super mega bien No, me gustó eso Ya vas a comenzar Sí!